Hola, buenas tardes. Somos de la clase 3º A, de la Escuela Pilar y Funcional. La piel, Javito. Os quiero hablar de mi piel. Mi piel es suave, sincera y cuando alguien me toca siento alegría, amor, calma y me siento muy bien. Sin mi piel no soy nada, soy una débil sin carne y a mí me encanta mi piel, mi color es claro, marronito y a mí me encanta mi piel, aunque los otros me digan no sé qué cuánto de mi piel, pero yo adoro mi piel. Me encanta. Tenemos que evitar que a la piel no se le pase nada, cuidarla y ponernos crema hidratante.